El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí, en la ciudad de luz que Cristo preparó. Eterno resplandor, por siempre gozaré, y en el cielo feliz con Jesús estaré. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel, la dicha que me das, más dulces que la miel. En célica mansión, por siempre gozaré, y en el cielo feliz con Jesús estaré. Ningún dolor habrá al lado de Jesús, quien derramó su sangre en la cuenta cruz. Perfecta, más allá, por siempre gozaré, y en el cielo feliz con Jesús estaré. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel, la dicha que me das, más dulces que la miel. En célica mansión, por siempre gozaré, y en el cielo feliz con Jesús estaré. El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí, en la ciudad de luz que Cristo preparó. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel, la dicha que me das, más dulces que la miel. En célica mansión, por siempre gozaré, y en el cielo feliz con Jesús estaré. Y en el cielo feliz con Jesús estaré.